El Powerchair es una disciplina, es fútbol en silla de ruedas, es una disciplina que se juega en Argentina desde hace tres años y medio, que se hace a través de la fundación Powerchair Fútbol Argentina, es un juego similar a lo que es el fútbol en cualquier otra modalidad, se juega con cuatro jugadores, un arquero y tres jugadores de campo, y tenemos una pelota que tiene el tamaño de dos pelotas de fútbol, una pelota que es número 10. Entonces, todavía me cuesta caer de esto, que bueno, pudimos ser campeones de la Copa, la verdad que es algo increíble, y bueno, obvio que estuvo buenísimo haber podido compartirlo con todos ellos, que realmente armamos un muy lindo equipo todo este año. A mí lo que me resulta es tremendo, es lo mejor, es muy divertido. ¿Y cómo llevas esto de ser campeón de la Copa Libertadores con los Tigres? Feliz, porque hace mucho que practicamos y entonces ahí cuando la grabamos estábamos todos felices, muy contentos. Lo que me gustó más es de jugar juntos y poder aceptar y jugar como un jugador común de fútbol, y que también es un deporte mixto, las mujeres pueden jugar con los hombres, y es muy bueno. Los chicos juegan competencias a nivel nacional, entre sedes, esas competencias dan la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, que se jugó hace poco en Río Janeiro, que los chicos la ganaron ahora a mediados de noviembre. Bueno, se compite habitualmente una vez al mes y se disputa en la sede, donde van todas las sedes a ese lugar y se juegan todos ahí. La verdad que es una gran emoción jugar en los Tigres, de a poco vamos viendo que el equipo crece y la verdad que estamos todos muy emocionados y contentos con el hecho de haber salido campeones. Nos gusta el hecho de poder compartir todos los entrenamientos con chicos que ven de estar en condiciones parecidas a las mías, y que bueno, que claramente esto es un equipo y que acá no hay capacidad, sino que es un juego y es un equipo y es un entrenamiento, igual que cualquier deporte. ¿Sos de hacer muchos goles vos? Sí, eso lo acabo de mierda. La mayoría de los chicos tienen distintas patologías, dentro de esas patologías todos se mueven con sillas que son eléctricas a motor. Algunos pueden movilizarse bien, unos tienen más movilidad, otros tienen menos, pero principalmente todos utilizan silla a motor. Lo que me gusta también es que compartís con otros chicos que están por ahí en tu misma situación, y eso te ayuda a seguir día a día, porque ves que se puede y hay que seguir para adelante como hacen muchos otros, igual que vos, no te sentís por ahí tan solo en esa lucha continua del día a día, ¿no? Me gusta compartir buenos momentos y formar parte de este equipo. Tenemos un entrenamiento que está armado y preparado para que los chicos lo realicen, de la misma forma, una parte que es técnica y una parte que es táctica y una parte que es de juego. Súper enganchados ellos porque es su momento, es su actividad, es donde ellos lo disfrutan y lo hacen realmente muy bien. ¿Qué le dirías a algún vecino que pueda estar viendo esto y está interesado en el power, si por ahí no se anima? Le diría que se sume y que lo venga a conocer, que está buenísimo, que va a ser muy divertido. Y si está en silla, más que venga a jugar.